Sofía, ¿en serio no quieres que te lleve? No, muchas gracias. De verdad me voy a ir en micro. De hecho, ahí viene. ¡Señor! ¿Cómo te vas a ir? ¿Segura? Muy, muy, muy segura. Ay, qué increíble. Dios me dio vida para presenciar esto. ¿Qué pasa, hermanito? ¿No era lo que tanto querías? Para serte honesto, había perdido la esperanza. Pero eres mi hermano. Ven acá. ¿Me extrañaste? Ah, bueno. Sí, a trabajar, pelucón. Me voy. ¿De dónde te vas? ¿No es la hora de salida? Eh, lo siento, pero como nuevo gerente de comunicaciones, tengo que estar en todos lados. Oh, por Dios. Te dieron licencia para pagar. Tranquilo, hermano. Voy a hacer mi trabajo. Es más, revísame esto para cuando regrese. Gracias. Hola. ¡Hey! No hemos tenido mucho tiempo de conversar. ¿Verdad, no? ¿Qué tal el asunto con Magana? Bien, bien. Muy bien. Sí, han habido algunos problemitas, pero, en líneas generales, excelente. Me quedé a dormir en su casa. ¿Cómo que te quedaste? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir que...? ¿Ah? ¡Yala! ¿En serio? ¿Ya? ¡Claro! ¡Pelida! Pichón, eso hay que festejarlo. Son cuatro años de vida. ¿Cómo habrá sido? ¡No! ¿En serio? ¿Cómo hiciste? ¿Prendiste la luz para saber por dónde ibas? ¿Pensaste en otra cosa, como te dije, para que no...? ¿Ah? No me vas a acordar. No me vas a acordar. Sí, mariposa, ven. Sí, sí, sí. Sofía. Dante. Hola. ¿Cómo estás? De mal humor. Porque corrí para alcanzar el micro. Ya no llegué y no llegué a mi clase. Pero, por lo menos, pude hablar con José Carlos y solucionar algo. Ah. ¿Sigues saliendo con él? Yo nunca he salido con él ni pretendo hacerlo. ¿Ah, no? Precisamente conversamos y le dije que no quiero verlo. Él quiere algo conmigo y yo no. ¿Tú no? ¿Pensaste que sí? Bueno, no sé. No estaba seguro. Dante, acabo de terminar con tu hermano. Sí, 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 yo sé. Entonces, José Carlos, ¿no te gusta nada? No, me cae muy bien. Quizá en algún momento me confundí, pero... Él siempre tuvo otras intenciones. Y quizá en eso tu hermano tuvo razón. Perdón, pero no le digas por qué se va a creer. ¿Y ahora prefieres estar sola o algo así? ¿Más mal acompañada? Dante, por favor, no le digas nada a tu hermano. No, 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 no. No te preocupes. Bueno, ya me voy a mi casa. Ya está bien. Adiós. Cuídate. Vaya a su casa. ¿En serio? Por supuesto que sí. Me encanta hablar contigo. Tienes una voz hermosa. Te veo más tarde, entonces. Genial. Eso ahora está perfecto. Ya está. Te veo. Cuídate. Alejandro el Romántico. ¿Con quién estás hablando? Con una nueva conquista, femenito. Ya está, ya volví. Veo que estamos renovando chicas. Yo también estoy en algo con una nueva amiga de Julio que se llama Linda. Y es bien linda. ¿Qué se hace cuando se cierra una puerta? ¡Se abre otra! ¡Ya está! ¡Y se avanza! ¡Siempre se avanza! Alex. Dante. Acabo de hablar con Sofía. No me interesa. ¿Seguro? No, en verdad no. En verdad sí me interesa. ¿Qué pasó? Ya no quiere nada con José Carlos. Se lo acaba de decir. Ya no lo quiere ver. Ah, sí. Mira tú. Es un problema, ¿no? Pero tienes oportunidades. Puedes hacer algo antes de que José Carlos insiste y te la quite de nuevo. Dante. Sofía ya es parte de mi pasado. No hay nada que hacer. Hay que dejarla ir. No hay nada más sabio que eso. Así que... ¡Que sea! ¡Venamos! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Avancemos! ¡Eso! ¡Avancemos! Hermano. Es tu oportunidad. ¿Cómo? Dante. Alex ya no quiere nada con Sofía. ¿Haz algo? No, no, no. No puedo. No puedo. Por favor. Pero fruto es hora que paga esto está bien esta casa. Ahí está. Muy bien. Hacer la cola. Ahí está. Ya, ya. Gracias. ¿Ah? Te lo digo en serio. Muy en serio. Lili. ¿Eh? Lili, espera. ¡Lili! 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 ¡Ali, te espera! ¡Lili! ¡Lili! ¡Gracias!